Hoy vence, y parece que va en serio, es el último de los últimos plazos que fue fijando el gobierno para decir que era la última oferta, que era inamovible. Y parece mentira estar hablando para adelante, siempre hablamos del pasado. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque estas semanas fueron realmente insólitas, las últimas me refiero. Se tornó un lugar común que las posiciones estaban tan cerca entre el gobierno y los principales comités de acreedores que no podía no haber un acuerdo, pero bueno, el acuerdo nunca llegaba. Y se habló de algo que se usa mucho en management, que es el chicken game, o el juego de la gallina, está en la teoría de los juegos que se enseña en Harvard. Y que recuerda esa película famosa de James Dean, donde él con un auto en una ruta que tiene una sola mano, va de frente, frente a otro que viene en sentido contrario, y ver quién es el que afloja primero. Y eso es un poco lo que vino pasando con cada oferta de la Argentina, que convengamos que fue la que se dio más que los acreedores, pero los acreedores tienen contratos firmados por el anterior, el gobierno de Macri, y también por el gobierno de Kirchner, que hubo que cambiar. Eso son realmente, a veces nos olvidamos que los títulos no son un papelito firmado, sino un pagaré que tiene estatus legal y puede generar juicio en tribunales extranjeros, que es donde están colocados. La Argentina U está en default, como decíamos, desde el 22 de abril, pero ningún acreedor activó las cláusulas que, bueno, si no se paga, se extienden a todos los bonos, lo que faltan pagar también. Pero acá lo que estaba claro, que no le convenía a ninguna de las dos partes. A los acreedores, porque por delante viene un mundo mucho más complicado, por la pandemia, con mucha emisión de deuda, de países, de empresas, a tasas cercanas a cero. Pero a Argentina le conviene mucho menos, porque no tiene recursos, ni espalda financiera, ni puede colocar deuda, como lo han hecho otros países, durante la pandemia, a tasas del 2,5, al 4 o a 10 años, según los plazos. Ahora, esto, como decíamos al principio, beneficia más al sector privado, porque el Estado argentino, con el prontuario, afortunadamente zafó de este noveno default que hubiera sido, y creo que durante mucho tiempo no va a tener crédito que no sea del Fondo Monetario, de los organismos internacionales. Pero acá empieza justamente, esto no es el fin, aunque se... El 4 de septiembre salgan los nuevos bonos, la cotización mejore, los acreedores hayan hecho buen negocio. La Argentina tiene que terminar de negociar la deuda local, hoy el diputado va a tener sanción, y tiene que negociar con el Fondo Monetario la reestructuración o el reperfilamiento, como en la nueva jerga, de 44.000 millones de dólares que se concentran en los... Bueno, prácticamente en el periodo de Alberto Fernández, en los últimos tres años de gestión. Y un acuerdo con el Fondo siempre tiene condicionalidades, el gobierno dijo que tenés que comprometerte a hacer buena letra fiscal, monetaria, cambiaria, y nada de eso está a la vista. En plena cuarentena no se puede comprometer mucho, pero por eso decíamos que la Argentina tiene que tener al menos un rumbo, pero oficial, que el gobierno diga, esto lo vamos a hacer, vamos a mantener el cepo, pero vamos a tener, no sé, un desdoblamiento de mercado, o vamos a ir bajando impuestos, o los vamos a subir, pero no que cada día sea una sorpresa, nos aparecemos con un licentín, que después se da marcha atrás, o con una amenaza de estatización. Hay cosas que en la Argentina hay que cambiarlas. Y también está la posibilidad que el fondo aporte algo de financiamiento, porque, bueno, quedaron pendientes del anterior, el gobierno no quiere endeudarse, me parece bien, pero ojo, que también en el presupuesto de 2021 está incluida esta, de colocar más deuda para pagarle a los fondos extranjeros que invirtieron, trajeron esos dólares para hacer la diferencia en pesos, el carro y traído, la bicicleta, y finalmente el gobierno nos tiene convalidado. Probablemente eso no esté en la letra chica del acuerdo, pero seguramente forma fuerte, Hugo. Por hoy es suficiente, de la deuda vamos a seguir hablando, y espero que empecemos a hablar de este rumbo económico que le falta al gobierno.